Buenas a todos y bienvenidos al primer noticiero de la temporada de JuegoReviews y ElDiario.es, lugar en el que, como recordaréis, nos da por repasar la mejor actualidad del mundo gamer incluyendo aquellas noticias que no tienen cabida en ningún otro medio por ser consideradas chorradas como pianos. Como muchos de vosotros estaréis volviendo al trabajo, os hemos preparado un recopilatorio con lo más interesante de los últimos días. Sí, sí, mientras vosotros os rascabais la entrepierna en la playa con un daiquiri en la mano, nosotros estábamos escribiendo guíanos a 40 grados de temperatura en nuestra redacción, así que ya podéis disfrutarlo. Empezamos hablando de rivalidades. ¿Tú de qué eres? ¿De Colacao o es Quick? ¿Fanta o Cash? ¿Cifa o Pro Evolution Soccer? Seas de lo que seas, este otoño vuelves a tener una cita con los simuladores futbolísticos de Electronic Arts y Konami, que nuevamente se darán de tortas por vender más que el otro y poder fardar de estadísticas. Por suerte, este año parece que la cosa estará más reñida que nunca después de que en Konami se hayan puesto las pilas con un Pro Evolution Soccer 2015 que promete. Y como haciendo honor a George Bush, han optado por un ataque preventivo al asegurar que, mientras que ellos cuentan con el difícil reto, y cito textualmente, crear un juego tan realista como divertido, jugar a FIFA se parece más a un partido de ping pong. Se espera que desde Electronic Arts contraataquen con algo así como... pues al menos puede jugarse más de 5 minutos antes de que una ralentización te arruine la partida, a lo que le seguiría la lucha de sus responsables en bikini dentro de una piscina de barro. ¿Qué? ¿Cómo llevas el primer año de vida de tu consola Next Gen? ¿Estás gozando de lo lindo con sus flamantes exclusivos? Pues dinos en qué mundo vives, porque a nosotros solo nos llegan remasterizaciones y más remasterizaciones de títulos pasados. Basta con echar un vistazo a Resident Evil Remake HD, que viene a ser un remake del remake de GameCube a Dead or Alive 5 Last Round, que se ha pasado por el forro al ULTIMATE, la supuesta revisión definitiva del título original, y a Science Row 4 Reelected, que llevará toda su locura sandbox a la nueva generación. ¿Falta de originalidad en el sector? Pues amigos, no acuséis a las editoras, que viendo cómo se están vendiendo juegos como Metro Redux y The Last of Us Remasterizado, no nos extraña un pelo que pasen de hacer juegos nuevos. Solamente hay una cosa más grande que el amor de un padre, el amor de un chaval posadolescente por sus videojuegos, y si no, que se lo pregunten a este después de que su papá pasara por encima de su colección de Xbox 360 con la cortadora de césped. Las intenciones desde luego son buenas, al fin y al cabo se preocupa porque su hijo deje de viciarse y se busque una vida y un trabajo. Con el tiempo probablemente lo entenderá, pero primero se le tendrá que pasar el disgusto, porque mirad como grita, mirad. Es muy probable que el rumor sobre un nuevo Resident Evil que se levantó hace unas semanas se debiera a un becario despistado que publicó sin querer, lo que en 2015 será la carátula de un título con el nombre Resident Evil Revelations 2. Finalmente, y como antesala la Tokyo Game Show, a Capcom no le ha quedado otra y ha tenido que confirmar lo que ya era un secreto a voces. Los ingredientes parecen claros, una niña, una fiesta y unas pulseras fluorescentes que pasan de ser verdes a rojas mientras la gente comienza a transformarse en zombies. Muy original, ahora solo queda que el juego también lo sea. Hace unas semanas nos hacíamos eco de diversos ataques hacker que iban destinados a personalidades de la industria del videojuego, algunos tan relevantes como Phil Fish, creador de Fez. Pero el colmo fue el aparatoso ataque que sufrió el avión donde viajaba el presidente de Sony Online Entertainment, en el que el piloto se vio obligado a desviar el rumbo por una falsa amenaza terrorista. La International Game Association, para calmar los ánimos, tiende su mano a todas las víctimas de los hackers y llegan a afirmar que estos ataques son perpetrados por personas desequilibradas y con desajustes psicológicos. Muy tranquilizador, aunque la pregunta que cabe hacerse es ¿qué pasará cuando estos ataques los realicen personas en sus cabales? Algo pasa en Nintendo y por suerte no es su entrada en bancarrota. Así es, porque la firma nipona parece estar tomando fuerzas para iniciar una revolución interna gracias al retorno de entre los muertos de Wii U con las magníficas ventas de Mario Kart 8, lo que da peso a su decisión de continuar por siempre con la fabricación de consolas. Prueba de ello es el rediseño de 3DS, con un modelo que contará con un mini stick derecho, dos botones traseros extras y ciertas mejoras en su hardware que nos permitirán usar el 3D sin sufrir un ataque epiléptico, a lo que se le unen las declaraciones del maestro Miyamoto asegurando que deben empezar a dejar de lado público casual para crear experiencias únicas en consolas únicas. ¿Es este el fin de situaciones tan chungas como que nuestros abuelos nos quiten el mando de la Wii para jugar a los bolos? La fiebre hipster de la barba y los bigotes recoge migas llegan a todos los sectores de la vida. Esta vez parece ser que los usuarios que jugaron a la beta de Destiny echaron en falta algún que otro pelillo y se han quejado oficialmente a su desarrollador, Bungie, ya que entre las opciones de personalización de los personajes no se encontraba la opción de ponerles bello facial. Pues bien, según confirmaban los responsables de Bungie y a pesar de lo laborioso que puede llegar a ser, finalmente lo incluirán en el editor para contentar a todos esos fans indignados. Menos mal, porque Destiny sin barbas de marinero bien tupidas seguro que no sería lo mismo. Es una cuestión que siempre ha estado ahí, pero que ahora ha vuelto con fuerza a la actualidad diaria. Hablamos de la imagen que dan de la mujer ciertos videojuegos como Saints Row, donde según Anita Sarkeesian, responsable del canal Feminist Frequency, son tratadas de forma humillante. Estas declaraciones le han valido a Anita al recibir incluso amenazas de muerte por parte de algún que otro fan que ha perdido el norte, por lo que el propio Steve Jaros, director creativo del Sandbox, ha salido en su defensa afirmando que si por él fuera, volvería atrás en una máquina del tiempo para hacer las cosas de forma diferente. Jaros reconoce que se trata de un problema que afecta a la industria en general, por lo que todos los estudios y desarrolladores deberían tomar parte de la situación. ¿Será este el fin de las chicas duke nukem, las princesitas indefensas y las luchadoras en bikini y taconazos? Y por hoy ya tenéis suficiente, que con el síndrome posvacacional todo esto cuesta más de lo que os pensáis. En cualquier caso, aprovechamos para recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales, en nuestro canal de Youtube y en eldiario.es, donde os mantenemos al día con los mejores artículos, los análisis más objetivos y unos reportajes de primer nivel. Yo nunca los leo, pero no me digáis que no suena bien.